Mira, aparte de los temas que se van a implementar en esta semana, se están haciendo también detecciones. Las detecciones consisten en detectar personas alcohólicas, de tabaquismo. Incluso vamos a hacer para detectar personas hipertensas, diabéticas, con obesidad. También para darles, pues también aparte les sirve para informarse ellos sobre la problemática que hay en nuestro municipio. También se les están dando a conocer métodos anticonceptivos de una nueva... ¿Cómo se dice? Son nuevos pues dentro de la Secretaría de Salud. Y pues se les están regalando preservativos para prevenir embarazos no deseados. Estamos teniendo también pruebas de vaciloscopía, es para detectar problemas con tuberculosis. También se va a realizar ese examen a los profesores del plantel y alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!